Cómo pagar las facturas de la tarjeta de crédito de su banco en Estados Unidos. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a otro video tutorial. En el video de hoy, os mostraré cómo podéis pagar las facturas de las tarjetas de crédito de vuestro banco estadounidense. Para ello, en primer lugar, abre la aplicación del banco estadounidense en tu dispositivo móvil. Y una vez que lo hayas hecho, simplemente inicia sesión en tu cuenta. Ahora, una vez que haya iniciado sesión, su página de inicio se verá algo como esto, donde en la esquina inferior derecha de la pantalla, se puede ver la opción de pago de facturas y transferencias. Solo tienes que pulsarla. A continuación, accederás a esta página en la que básicamente se te ofrecerán cuatro opciones diferentes. Tendrás que pulsar sobre la primera, que es pagar una factura. Después, simplemente selecciona la tarjeta con la que quieres pagar la factura. Y ahora tendrás que pulsar sobre la opción de pago. Y ahora se le proporcionará automáticamente una cantidad que usted tiene que pagar. Así que en mi caso, es de 75 pesos. Y una vez que lo hayas hecho, tendrás que seleccionar de qué cuenta vas a pagar esta factura. En mi caso, será mi cuenta corriente. Después de eso, toca en la opción guardar. Y ahora si quieres, puedes liquidar este pago.